¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Inés y sean bienvenidos a un video más de PokéX Games. La verdad no sé por qué hago eso con la mano, pero bueno. Hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Antes de pasar directo al juego, les quiero mostrar esto en el launcher. Si yo me voy a comunidad, hermanos, esto es para la gente que quiera participar en un sorteo de 10 Diamonds, aparte del que voy a hacer por haber aparecido en un juego, tranquilos, no lo voy a dejar. De hecho, justamente hoy mismo voy a grabar ese video del sorteo para publicarlo entre miércoles o jueves, así que tranquilos. El sorteo en el que participaron todos en Facebook, ya lo voy a empezar a hacer hoy, tranquilos. Hoy mismo hago el video, pongo el sorteo y todo, tranquilos, se va a hacer todo. Pero les quiero traer otro sorteo más por si gustan participar. Si yo me voy a la parte de Characters y escribo aquí King Ness, hermanos, yo le puedo dar like a mi personaje. Entonces, mientras más likes tenga, solamente es como, pues por darte a conocer, yo creo, ¿no? Porque si yo me voy a la parte de Highscores, o Highscore, no lo sé, le picamos en Esmeralda y después le picamos aquí en Likes, aparece el Top 100 de Likes en Esmeralda. Entonces nosotros tenemos el puesto número 3. Cuando llegamos al puesto número 2, si es que en algún momento llegamos, a lo mejor nunca llegamos, pero si en algún momento llegamos al puesto número 2, voy a hacer un sorteo de Diamonds, ¿qué les parece? No ocupan suscribirse al canal, comentar, tomar foto, ay, perdón, 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 ay, cabrón. No ocupan suscribirse, darle like, ni nada, solamente en un video. Cuando llegamos al Top 2, que me enteren, hago un video, en ese video ustedes comentan, y todos los que comenten, pues tomo sus nombres y los pongan en una lista y hacemos un sorteo de 10 Diamonds, ¿les parece? A mí me late, si ustedes también, pues bueno. Ahora sí, pasemos directo al juego. Hermanos, pues les quiero agradecer, porque el día de ayer hicimos un stream donde jugábamos un poquito de Grand Line Adventures con Daniel, estuvimos leveleando un rato, y también pusimos a la Rosa de Guadalupe, o sea, estuvo un ambiente bastante chido. Muchas gracias a todos, 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 todos los que estuvieron ahí conmigo, de verdad, muchísimas gracias, lo aprecio bastante. Estamos haciendo transmisiones diarias y subiendo videos de lunes a jueves, y los días viernes, un directo, pero en YouTube. Y ya sábados y domingos, pues si se puede, hacemos un stream en Twitch. Gracias. 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 10 años wey no mames no mames no mames no mames